Aprender Fidel Castro es un hombre que tiene una virtud importante, nunca miente y yo creo que gran parte del origen de su autoridad es el hecho que no miente pero además es muy leal, por eso yo te pregunté cuál era la virtud que él más apreciaba y me dijo la lealtad yo lo conozco, estuve con él desde antes de la victoria de la revolución y después muchísimas veces más, muchas veces más cuando íbamos a Cuba siempre nos recibía como él y yo cumplimos años, el mismo día, el 13 de agosto igual que vos, Marcio entonces el primer cumpleaños me hizo una, por ahí tengo la foto una cena donde estuvo Raúl, estuvo Ramiro Valdés, estuvo Juan Almeida estuvo, quien más estaba ahí, bueno, había muchos compañeros muy conocidos de acá adentro estuvo, te voy a decir quién estuvo ahí la que, la, 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 la Celia Sánchez ah, sí, sí y después lo vi en varias veces en varios 13 de agosto nos juntamos incluso el último el 13 de agosto pasado estuvimos juntos varias horas yo estaba en Ecuador y me mandó un avión para que yo fuera para para La Habana y estuve con él algunas horas y me dijo aquí, en esta ocasión pues, habló con mi hijo Juan que tiene 12 años habló con Camilita que tiene 19 habló con Marcela, la madre de ellos por teléfono, ¿no? porque ellos quieren a Fidel pues les sentía orgullosísimo estar escuchando su voz estuvo bromeando especialmente con Juan Fidel, porque Fidel es un hombre con elevado sentido del humor y es un hombre extraordinario yo creo que es el hombre más extraordinario que ha producido la historia de América Latina después de Bolívar, Martí y Sandino